¿No puedes escoger entre la Navidad y el Halloween? No te preocupes, múdate a Ravenloft, donde todo el año es un especial del extraño mundo de Jack. ¿Y sabes qué significa eso? ¡Así es! Regalos siniestros que te dejarán traumatizado. Olvídate del anciano panzón de Papá Noel. Aquí los regalos los reparten Drácula, Esqueletor y Voldemort. Así que pon unas galletas y un vaso de sangre de cabra junto a tu pentagrama de Navidad. Y veamos los dones oscuros que podría traerte Papá Mephisto si te portaste mal este año. Alma resonante. Dicen que lo más hermoso de la Navidad es el poder conectarte con otros y compartir buenos momentos. Y no quieres perderte de eso, ¿verdad? ¡Vamos a conectar tu alma a la de otra persona! ¡Por la fuerza! El mejor regalo es el conocimiento. Aprende francés a reparar motocicletas y a tocar el clarinete sin mover un dedo. Sé, sé, sé que te duele el cerebro. Pero esos lapsus mentales y esos ataques repentinos de psicosis violenta son parte del proceso de aprendizaje. Cúmulo de susurros. ¿Estás solo y no tienes amigos? ¿Nadie en tu familia te presta atención y no sabes cómo socializar? No te preocupes. Tengo el regalo de Navidad perfecto para ti. Un séquito de almas en pena que te acosarán hasta la muerte. Jamás volverás a estar solo. Estos espíritus inconsolables te atormentarán por el resto de la eternidad. Ni ellos ni tú tendrán paz nunca más. ¡Como una fiesta perpetua! Incluso puedes mandar a una de ellas a acosar a otra gente de vez en cuando. Y si la cosa se pone fea, tus nuevos amigos fantasmales gritarán desgarradoramente en tu defensa. Poniendo las cosas aún más feas a veces. Pero hey, así es la amistad. Sombra viviente. Veo que te gustan los muñequitos y las figuras de personajes. ¿Tienes una colección preocupantemente grande de figuras coleccionables de héroes de Marvel y DC? O quizás eres de los que coleccionan muñequitas de anime con ropa removible. ¿Qué te parece un juguete de adulto más interesante? Te regalo una sombra que piensa y actúa independientemente de ti. Puedes jugar con ella, cepillar su cabello y llevártela a todos lados. También te alcanza la mayonesa de la repisa alta y te trae el control remoto cuando estás acostado. Es el juguete perfecto. Ah, sí, casi se me olvida. También le prometí un juguete nuevo a tu sombra. Caminante de la niebla. Una bicicleta, ¿eh? Un clásico. Pero cualquier niño o repartidor de rapi puede tener una bicicleta. ¿Por qué no mejor la habilidad de caminar a través de esa niebla mortal a la que no deberías acercarte jamás? Con eso podrás hacer deliveries hasta en Silent Hill. Un conjuro gratis y cumplir tu sueño de ser un planeswalker de Magic. Nada mal, ¿eh? Incluso puedes usar este regalo para ir a nuestro grupo de Discord, donde tenemos todo este material traducido para ti. No olvides dejar un like en este video y compartirlo antes de ir. Ah, ¿por qué la niebla parece estar siguiéndote? No le prestes atención. Mejor sigue viajando. No deberías quedarte aquí mucho tiempo. Segunda piel. ¿Estás cansado de que te regalen ropa en Navidad? ¿El suéter de la abuela? ¿Los pantalones de la tía? ¿Los calcetines de tu madrina? Pero tranquilo, yo no soy tu tío. Y para esta Navidad no vas a recibir ropa. Tú vas a hacer la ropa. Ahora tú eres el disfraz de alguna cosa extraña y monstruosa que se oculta en tu interior. Y a veces sale, se quita tu piel y asoma sus colmillos para probar un poco del pastel de frutas que hicieron tus vecinos. O a tus vecinos. Ten cuidado, hay ciertas cosas que hacen que tu lado menos amigable salga de repente. ¿Cuáles dices? Averiguarlo es parte de la diversión. Entidad simbiótica. ¿Pediste un perrito para Navidad? Te tengo algo mejor que eso. Un parásito intestinal parlante. Un sucio perro solo se orina y se caga en todos lados. ¿Y qué te da a cambio? Un par de volteretas y amor incondicional. ¡Bah! Este parásito alienígena es más inteligente que un perro. ¿Y qué tú? Sabe hablar portugués, te da buenos consejos de vida y sabe exactamente qué hacer para mantenerte seguro y saludable. Tampoco come, ni se ensucia, ni trae pulgas a la casa. Sería la mascota perfecta si no fuese por ese pequeñísimo detalle de que a veces toma control de tu cuerpo y te obliga a devorar gente y robar secretos gubernamentales. Pero lo hace de una manera muy adorable. Solo mira sus 300 ojitos. Toque de la muerte. ¿Alguna vez has escuchado la frase, todo lo que toco perece? Bueno, eso es esto. Casi. El daño ni siquiera es involuntario. No tiene ningún efecto negativo. Este regalo es bastante tonto. Vamos con el siguiente. Sentinelas. Ah. ¿Todo lo que siempre has querido para Navidad es encontrar el amor verdadero? Te tengo cubierto. Porque te voy a regalar a tu media naranja. Juno, de Mirai Nikki. Y estará enterada de todo lo que pase en tu vida y a tu alrededor. Todo. Y no tendrás que preocuparte porque terceros vengan y se metan en tu relación. Nadie volverá a creer, confiar o querer juntarse contigo jamás. Lo quieras o no. ¿Puedes intentar deshacerte de tu nueva novia por un rato con una prueba de manejo de animales? El problema es ¿Qué cosas estará haciendo ella mientras estás disfrutando de tu tiempo a solas? ¿En serio debiste dejarla sola? Bueno, en una hora lo sabremos. Ahora que sabes cómo funcionan los dones oscuros, vamos a la parte jugosa. Dale click al enlace del video en el que analizamos a fondo esta nueva mecánica y prepárate para hacer negocios turbios con seres para nada confiables. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!